El gasto, fuiste en casa, empezan los canabales y la comparsa Los ratones, guaracheas, y se botan pa' la calle pa' que todo el mundo lo vea Una pina y rata flaca de cloaca, arrollando todo el mundo en la marita Los ratones calentando la piragua, y la rata en la tribuna, aciéndose los reyes Gato dice miau, 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 pues es el gato y viene super afiljao Bata con un pib y con dos leones, guarre con la raza, y a todos los ratones Gato dice miau, 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 miau Gato dice miau, pues es el gato y viene super afiljao Bata con un pib y con dos leones, barriendo la raza, y a todos los ratones Gato dice miau, 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 pues es el gato y viene super afiljao Gato dice miau, 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 por eso que yo vengo acelerao Por eso que yo traigo mi tropao, de medio lao Gato dice miau, 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 miau Miau, miau, miau No quiero encontrar, no quiero cuentos Mamita, yo no quiero inventos Gato, dice yo Miau, miau, miau Y preparado, todo el mundo Bajata, 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 bajata Bajata, bajata Baja, anda, anda, anda Baja, anda, anda, anda Bajata, oye, mira que Que esta gozando aquí en los Chendo Feliz cumpleaños, Christopher Baja, anda Oye, claro que si, hay nada más, hay nada más Rico Rico